Explícalo ahora que ya estoy grabando. El primer boss hace un círculo en el suelo y sale dos rayos. Y tienes que esquivarlos, y ya está. Te has puesto nervioso, ¿eh? Sí, sí, se ha tensado. Salir de los círculos, ¿no? Simplemente. Iba a poner una marca en la cabeza a uno. Al principio pone a todos, pero luego es a uno. Y se tiene que ir a una esquina. ¿Ves? Aquí, o te estás dentro... ¿Ves? Y tienes que esquivar. Y me llevas un daño. ¿Tenemos mazo de escudo? Me mata, me mata. ¿Me mata? Sí. Sí, 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 me ha matao. ¿Me ha pillado? Sí. Sí, 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 me ha matao. ¿Por qué? Me ha pillado una, me ha arrastrado y me he comido ya tres o cuatro tics del ataque. En otro rayo. Vale. ¿Dónde nos echan en poción? Y gastar. Exacto. 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 No estoy enlaceado, ¿no? Un poco. Vale, este sí que tiene un poco más de... ¿Veis? Si me he muerto en el fácil... No. ¿Me das? En este va a tirar como unos orbes amarillos y rojos. Tienes que coger los orbes amarillos. Los rojos no. Vale. Después de coger los orbes, te vas a ir a ti con un círculo abajo en el suelo, alrededor tuya, amarillo. Y tienes que como destrozar los orbes rojos que van hacia el bicho que está en el medio. Ya cojo orbe amarillo. Voy al círculo amarillo que sale en el suelo y destruyo los orbes rojos que van hacia el monstruo. Sí. Vale. Sin pegarle ni nada. Solamente con la onda esa que hace, del círculo, ya lo rompes. Ah, Joel está con el orbe amarillo en el círculo, genera un halo de luz o algo así. No. Sí. A ti el bicho va a tirar orbes amarillas y rojas a la vez. Tú tienes que coger las amarillas y cuando cojas tres, te sale un círculo alrededor. Pues luego... Ah, vale. Ese círculo, si ese círculo choca con las rojas, la destruyo. Sí. Y aquí creo que tienes que darles un poquito. Que la cámara me hace cosas raras. O sea, claro, unos tenemos que poner en cruz. Claro, uno en el norte, otro en el norte. Claro, en plan para topar más espacios. Es tigro, no se han tirado. No, yo creo que no, no, no. No, yo creo que no, no, no. Yo creo que eso es una representación de la sala. No, hay un local. No, voy a slow. Joder, me ha pillado todo ahí. Ahora aquí nos ha movido. ¿Qué hay que hacer? No, simplemente te está diciendo que si estás dentro de eso te hace daño. O por lo menos eso me ha aparecido en el mensaje abajo. No, pero no tengoacenado. No, pero... No, ya tengoacenado. No, ya tengoacenado. No tengoacenado. Niado. No tengoacenado. Vale, ahora Coge los amarillos, Daniel Sí Ay, que viene uno No sé yo, si me lo voy a pasar, eh Sí, sí Y ahora voy a lanzar los orbes Como van a ser orbes Que son los que tienen que romper ¿Eh? Este no se ha enterado porque lleva un orbe rojo O sea, no nos lo ha pasado Y con que falle uno como siempre, ¿no? Sí Es que estaba claro que este no sabía lo que estaba haciendo A la hora de colocarnos Vaya, esto me he comido, ¿no? Tengo media hora ahí Me hace daño en la zona cercana Sí, en esa zona roja Si estás dentro te va haciendo daño Sobre el tiempo, imagino Me trompas eso, puta No, no, no No, 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 no Vale, esto le doy mi ulti O mi especial, mi Z De curación No, es que no se entera, no Casi cojo una rojo Es tonto, no sabe jugar Me ha matado por culpa Es que está pillando todos los orbes rojos Mírale No, nada, ni hay que salir, ¿eh? Se loque, baja los amarillos Sí, se lo he puesto Está disparando a los orbes rojos Cuando él tiene ya un orbe rojo Ya no, nada, ni hay que salir No, nada, ni hay que salir Tiene que coger tres O dile, mírate un vídeo Y luego te metes No, el otro sí lo entiende, pero este no Tío, qué con lo fácil que es, tío A lo mejor es un niño de 11 años, joder Tío, pues, a lo mejor simplemente retrasado No te subas ahí, me cago en todo Me ha matado él, a mí Como lleva a otros forbes rojos Ya estoy Después de que me fallé con un 90% tío Podría ser ya 960 Me cago en todo No, 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 no Me cago en todo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he dado 3 vidas tú, me he dado con la 2 parece que lo ha pillado aunque pase uno nos vamos a la puta no, no pasa nada porque es que se me ha escapado justamente uno ¿no veis? ya está ah, este ya está a pascual ok, la necesidad de que sales es que compararlo a los otros es súper sencillo pues sí, porque no hay que hacer nada de sumisión ni hacer que me caiga un meteorito encima suy estoy traumatizado con ese boss es una idea de olla no me jodas ya está pero ahí estábamos nosotros para pasarlo nada este me va a quedar, no es que me da ni oro no puedo ni coger los objetos o sea porque tengo penalización a mí todo esto me viene bien realmente, ¿no? todo esto de tier 2, sí picando obsidiana chaval